... ...guerras que se perdieron por un recado a destiempo... ...cartas románticas cautivas en una botella... ...y hasta sondas espaciales con mensajes dirigidos a extraterrestres... ...el deseo de comunicarse es tan antiguo como el ser humano... ...y ha ido en paralelo al desarrollo cultural y económico... ...el deseo de conquista y el control de la información. Roma fue Roma precisamente porque construyó... ...un sistema de comunicaciones que después de 2000 años... ...todavía sigue persistiendo, es decir, las calzadas romanas... ...recorren por ejemplo la geografía peninsular... ...y es una demostración del eficiente sistema de comunicaciones... ...que tenía Roma para transmitir la información... ...y no sólo para que circularan las mercancías o las personas. Con el nacimiento de la escritura la comunicación fue ampliando... ...horizontes y mezclando culturas. La edad dorada de las diligencias dejó paso a la revolución industrial. El vapor y la electricidad revolucionaron el mundo del transporte... ...para que la carta postal viajase en paralelo al tendido del ferrocarril. La sociedad contemporánea se fundamentó precisamente en el desarrollo... ...por una parte del sistema postal, de los correos... ...y por otra parte de las telecomunicaciones. En el siglo XIX se desarrolla la telegrafía eléctrica... ...y a finales del XIX, principios del siglo XX, la telegrafía sin hilos... ...que va a ser la base del desarrollo de la radiodifusión, la televisión... ...las comunicaciones por satélite y, por otra parte, la telefonía. A principios del XVIII, el correo pasa a ser responsabilidad del Estado en España. Poco a poco se amplían servicios que aún siguen vigentes... ...como el envío de periódicos o el sistema de apartados. El descubrimiento del telégrafo y el método Morse... ...transformaron el sistema de mensajes con un nuevo y sencillo... ...lenguaje de puntos y rayas que aplicaron todos los países. Este que tenemos sobre la mesa es un equipo de viajes... ...que solamente se utilizaba en casos muy concretos... ...muy importantes para llevarlos a sitios donde no hubiera estaciones telegráficas. También había determinados problemas, otros problemas que hacían que... ...la transmisión de estos mensajes, dentro de la maravilla que eso era... ...pues resultara que llegaban a destino con dificultades. ¿Por qué? Pues porque las líneas estaban hechas a trozos. Pero, de todas formas, el profesional, el telegrafista del momento... ...eran tan buenos que eran capaces de recibir y traducir hasta esas desviaciones. Hasta la invención del sello, que empieza a utilizarse en España en 1850... ...era el destinatario el que pagaba las cartas. Donde el ferrocarril no alcanzaba, el reparto se suplía a caballo, a pie... ...y más tarde en bicicleta. El avance de la tecnología fue marcando un nuevo ritmo donde el cartero... ...ha sido fiel reflejo de la aceleración del cambio. Es verdad que el cartero va a tener cada vez más tecnología incluida. Actualmente nuestros carteros disponen todos de un teléfono inteligente. Un teléfono que es capaz de tenerle conectado con toda la red de correos... ...hacer interacciones en tiempo real que quedan reflejadas automáticamente... ...no solamente en nuestros centros de datos, sino que nuestros clientes... ...emisorios de paquetes, por ejemplo. Pero también les permite firmar un contrato en tiempo real. Yo recuerdo que el primer día me quería morir, o sea, pero directamente... ...porque a mí me pusieron de ayuda a un chico que tenía unas calles muy empinadas... ...y este chico llevaba la cartera de cuero cargada, el carro cargado hasta los topes... ...no le podía seguir. Cuando empezaron las mujeres a entrar en correos, empezaron con el rollo de joder... ...la cartera esta de cuero era horrorosa. Algunas se traía el carro de casa, y de ahí algunos compañeros empezaron a traerse también el carro de casa... ...y gracias a eso, pues, se fue moviendo. Buenos días, José. Buenos días. Correito por aquí. Muy bien, muchas gracias. Correos distribuye diariamente unos 13 millones de envíos. Si la correspondencia por carta está pasando a formar parte de otra época... ...la paquetería crece a un ritmo del 16% cada año. El comercio electrónico ha desatado una competencia feroz para reducir costes y tiempo de entrega... ...y facilitar al cliente el seguimiento y la recogida del pedido. Correos ha firmado acuerdos con las grandes plataformas de venta por Internet... ...y ha empezado a desplegar un servicio de entrega automatizada... ...a través de miles de dispositivos como este, ubicados en comunidades de vecinos... ...y en lugares de tránsito por toda España. Correos tiene unas oportunidades de desarrollo sobre la base de su dilatada historia... ...su experiencia, su red, en este caso, postal y su capital humano... ...pero tiene que adaptarse a los nuevos tiempos y transformar sus servicios... ...para hacer frente a las nuevas demandas, a las nuevas necesidades de la sociedad digital. El avance de la tecnología contrasta con un mundo rural... ...que conserva una dependencia del cartero de toda la vida. De los 28.000 carteros con los que cuenta Correos... ...unos 6.500 trabajan en pequeñas localidades con aldeas prácticamente desiertas... ...donde el cartero es el único vínculo con el exterior. En mi caso, tengo a mi cargo una pequeña oficina... ...con media hora de apertura al público en Paradela... ...estoy por allí, aprovecho para clasificar y para atender al público... ...y sobre las 9 y cuarto de la mañana salgo a reparto. Tengo 45 pueblos y hago unos 135 kilómetros al día. Aquí vivía otro señor que se murió hace dos años... ...entonces esta señora ya se quedó ella sola y bueno, se ve muy feliz. Nosotros los carteros rurales en ese sentido hacemos una labor altruista... ...porque eres a lo mejor el único punto que tienen de comunicación con el Concello... ...para que les pidas un papelito o para que les hagas cualquier otra cosa. Es una relación ya tan personal de tantos años con la gente del recorrido... ...que ya pues, a ver, aunque sea sacando un poco de tu tiempo pues lo haces... ...y te quedas muy a gusto. ...concello y una propaganda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Sí. Han sido 300 años de tradición y de innovación. La tecnología y los nuevos servicios digitales conviven aún con un sector de población... ...alejado de la revolución digital y de los nuevos medios de transporte. Ante esa brecha social, Correos ha empezado a ensayar con drones un sistema de reparto... ...que pronto tendrá su espacio en ese nuevo mundo de las comunicaciones... ...en el que casi todo está por escribir. Vemos muy difícil en una gran ciudad que haya una convivencia de muchos de estos aparatos... ...volando simultáneamente para hacer muchas entregas... ...pero es verdad también que tienen valor en determinadas circunstancias... ...la prueba que nosotros hemos hecho en zonas rurales remotas... ...donde en unas condiciones de difícil acceso por climatología... ...o por otro tipo de problemas, ahí sí que pueden ser una ayuda. A lo mejor es un cartero distinto que lleva un carrito eléctrico... ...donde lleva la paquetería y donde lleva también un sistema de comunicación inalámbrica... ...para luego situar con un drone en la puerta del hogar o del edificio al que se va a entregar. Así que yo creo que será un híbrido, pero yo creo que el cartero será distinto... ...pero no desaparecerá. Máquinas que clasifican 6.000 paquetes por hora... ...control del envío por radiofrecuencia... ...sellos con realidad aumentada... ...correos ha dejado de ser el Internet del siglo XIX... ...para competir en la gran autopista del ciberespacio... ...y abordar el desafío de un futuro tan veloz como impredecible. ¡Gracias por ver el video!